Bueno, nosotros en realidad ya estamos compitiendo. El equipo de primera está jugando el torneo dos orillas y preparándonos para el día sábado que comienza la Liga Provincial de Mayores. Este torneo clasifica cuatro equipos para el torneo federal que comienza en noviembre. Nosotros tenemos que clasificar dentro de un grupo de cuatro equipos. Hay dos candidatos a priori que son Talleres y Rocamora por los refuerzos que han traído. Pero estamos en condiciones de jugar de igual a igual con cualquiera. Justamente este fin de semana enfrentamos a ambos clubes. Hoy en día igual estos deportes como el fútbol, el rugby, el hockey, han tomado mucho protagonismo y la mujer prácticamente lo hace a la par del varón.